I got the eye of the tiger, the fire, dancing through the fire, cause I am a champion, and you're gonna hear me roar, louder, louder than a lion, cause I am a champion, and you're gonna hear me roar. Hola, soy Judith. Con la llegada del otoño, nuestro armario se llena de colores más cálidos, y hoy os voy a enseñar cómo traducir ese cambio a nuestro maquillaje. Así que, sin más dilación, empezamos. Lo primero que vamos a utilizar va a ser una prebase, para que la sombra de ojos aguante intacta todo el día. A continuación, vamos a coger una sombra de un color un poco más claro que el de nuestro tono de piel, y la vamos a aplicar en la esquina interior del ojo. Después, vamos a colocar una sombra granate en la V exterior del ojo, es decir, en la esquina y en la cuenca. Ahora, con un color marrón mate, vamos a difuminar todas las sombras que hemos utilizado. Si vemos que al difuminar los ojos no nos quedan tan intensos, siempre podemos solucionarlo utilizando más sombra granate. Con esa misma sombra, vamos a delinear nuestras pestañas inferiores. Con un lápiz de ojos negro, vamos a delinear nuestras pestañas superiores. No hace falta que nos quede perfecto, porque luego lo vamos a arreglar. Vamos a utilizar una sombra negra y un pincel biselado para difuminar el lápiz de ojos. Rizando nuestras pestañas, vamos a prepararnos para la máscara. A continuación, vamos a darnos una capa de máscara en las pestañas superiores. Ahora, vamos a utilizar un colorete rosado en las mejillas. Para terminar, vamos a usar un pintalabios que se parezca lo más posible a nuestro color natural de labios. Y con eso, habremos terminado nuestro maquillaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!